de acanel saludo quiero conversar con usted y con el mundo ya que no puedo ustedes no conozco un correo de ustedes no tengo su teléfono no tengo como explicarle los sentimientos que tengo directamente porque cuando fui a La Habana a verlo usted directamente usted estaba para acá para Santiago de Cuba entonces quiero comenzar por decirle a usted que un par de chancletas aquí en Oriente aquí en Santiago de Cuba cuestan 3.000 y 3.500 pesos un par de zapatos tenis 7.000 pesos y pico mirando la situación de los precios como están usted sabe que cualquier organismo cualquier persona es lo que hace la corrupción grande aquí en nuestro país y le voy a poner otro ejemplo yo vivo aquí al lado de la carretera de la mina una mina que ha aportado bastante a Cuba a la revolución y nunca ese terraplén lo han podido pavimentar y es dentro de un polvero donde hemos vivido nosotros los vecinos de aquí del cobre y las explosiones de los barrenos y nunca esa carretera se echó con tanto que dio esa mina tanto cobre que produjo y se y se portó no tanto a eso hubo alguien que ha donado aquí no sé si una o dos veces el dinero para que se eche la carretera del terraplén ese y se lo han robado no se sabe quién se lo ha echado al bolsillo ni puedo yo decirle a usted quién lo que sí sé que se ha donado ese camino nunca se ha echado le estoy diciendo para que vea lo vulnerable que es el gobierno que hasta lo que donan algunos extranjeros se pierde se va para los para los bolsillos de no sé quién eso nunca se ha investigado ni a nadie le interesa es decir que la corrupción que hay en el país es grande ahora le voy a decir el sentido original de lo que quiero decirle a usted allá en Camagüey me mataron un hijo de 22 años el asesino lo estuvo buscando tres días seguidos con un cuchillo dentro de una java por problema por problema de una mujer que incluso fue mujer primeramente del hijo mío cuando se celebró el juicio pusieron que era homicidio cuando un asesino anda buscando a una persona con un cuchillo dentro de una java es porque está bien premeditado sorprendió a mi hijo de parda montado en una bicicleta y me lo mató como terminaron el juicio por homicidio algo que fue premeditado el hombre lo mandaron a la cárcel cumplió diez añitos nada más salió y después de matar al hijo mío y salir de la cárcel volvió y mató a otro no pasa nada está bien me quedé sin hijo varón la mujer mía conoce algo que pueda ser científico no recuerdo cómo es pero dice ella que que el hombre son dos años que dan varones y un año que da varón nos pusimos a buscar cuando podía ser varón ya yo había culminado de tener yo no pensé tener más hijos me decidí a tener otro varón así lo hicimos y así lo tuvimos un varón cuando fue ella a parir estuve 36 horas allí con ella en preparto incluso me llamó el médico para que viera el parto y allí lo vi muy contento el niño era un varón ese niño creció y llegó nada más que hasta los 15 años porque injustamente aquí en el cobre prácticamente en la puerta de mi casa me le quitaron la vida también en la misma condición he denunciado para donde quiera para la Fiscalía General de la República de Cuba para el Supremo fui a verlo a usted y cuando fui a La Habana que no cuesta dos pesos ni doscientos ni trescientos para ir a La Habana da la casualidad que cuando yo voy para allá usted vino para acá para Santiago yo no podía hablar con usted cuando yo regresé usted regresó para La Habana me he movido con todos los lugares con todos los lugares para ver si se hace justicia y no hay manera hermanito que aquí este país tenga justicia y usted sabe por qué le puse los primeros ejemplos si un par de técnicos cuesta hasta siete mil pesos un abogado un fiscal lo mismo que en fiscalía donde quiera cualquiera se corrompe y por un dinero grande cualquiera se soborna y el problema mío fue yo nunca he estado en juicio ni ninguna de mi familia contra una familia del principal asesino que toda una vida han estado en problema de juicio conocen hasta donde la cucaracha pone el huevo se movieron quiero decirle que he recibido hasta maltrato de la policía no son no es de todo pero uno o dos tengo que mencionártelo he pedido a la Habana que vengan a investigar aquí al cobre cuál fue la crianza que tenía ese niño un niño de apenas 15 años nada más y me lo matan hombre de 20 y de 21 y fumadores de marihuana injustamente le digo injustamente y puede preguntar a la abogada y a lo que celebraron ahí en Santiago de Cuba el juicio que cuando le dijeron al primer acusado usted tuvo problemas con él dijo yo no al otro y usted tuvo problemas con él no ese es el juicio cuando se celebró pero me adelanté un poco fueron cuatro que vinieron aquí donde estaba el muchacho sentado casi en la puerta de la casa uno se arrepiente y sale para atrás y se fue para su casa tres tres se quedaron los tres con cuchillo mi hijo sentado con un tabla en el muro ahí al lado de la sala de video ahí provocaron el problema para esperar que él saliera y ser y hacer el asesinato que hicieron injustamente con la edad que tenían ellos a un niño de 15 años esto ha repercutido es posible que usted tenga conocimiento de esto porque yo me he dirigido muchas veces a usted las hijas mías y no hay manera de que se haya hecho justicia cogieron a uno solo lo tienen preso ya le hicieron el juicio esperando el resultado usted cree que nosotros teniendo ya aquí pena de muerte y cadena perpetua se celebra un juicio y sin el muchacho que usted puede venir aquí preguntarle a los vecinos a espaldas de nosotros si usted quiere la calidad de niño que ellos asesinaron pero le he pedido 20 veces al gobierno allá arriba a la Habana que venga y que mande una investigación para ver qué pasó porque yo le digo a usted que hay sobornos aquí hay personas dos personas tengo uno que trabaja que es militar interno de los internos otro que fue creo que el guardiaepalda de creo que de Raúl no sé vive aquí en el cobre aquí esa gente antes de bajar para que sepa que fue premeditado y venían no por mi hijo venían por dos primos más porque al ser con tres cuchillos imagínense 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 a qué venían ellos venían decididos a todos y digo yo que venían fumados de marihuana también el que montó la horqueta para decirle a usted está suelto montado y en carretilla parece que el gobierno aquí la justicia quiere y parece que todos no vayamos no vayamos a la a la violencia no sabemos dónde vamos para el hermano no sabemos ustedes están dejando que esto se pierda están dejando que esto se pierda yo no quería que se celebrara el juicio porque se manipularon mucho los papeles lo discutí por donde quiera no hubo manera ni una persona seria una persona con sentimiento porque aquí el cubano y más lo que lo que están dirigiendo parece que han perdido el sentimiento y la humildad quiero decirle que yo y la señora mía y muchas de mi familia no duerme hay quien se ha enfermado de los nervios porque nosotros estamos en shock con la calidad de niños la calidad del niño que han asesinado ha dejado ha dejado a muchas personas hablando yo le he pedido a usted que venga a hacer una investigación pero aquí usted le han mandado a fiscalía a fiscalía provincial aquí de Santiago de Cuba a pedir resultados y la cosa yo creo que no deben de ser así vengan y hagan una investigación aquí cada vez que nos citan de allí cada vez que ustedes le piden ahí a fiscalía provincial sobre el caso este nos mandan a buscar a nosotros y usted sabe que lo que cuesta una máquina para ir de aquí al cobre que son 19 kilómetros allí nada más yo he tenido que pagar hasta 2 mil pesos y 3 mil pesos para que me espere para que me espere el carro allí y no es porque el chofer me quiera cobrar eso usted sabe cómo están los precios hoy en día aquí qué es lo que vale una goma qué es lo que vale una batería qué cuesta arreglarlo un equipo de eso arreglarlo un carro cuánto le cobra el mecánico es decir que le dije lo del precio no por problema de que de por lo que yo he pagado por eso pero me lo ha hecho pagar fiscalía provincial entonces le voy a demostrar a usted que la corrupción es grande allí la que trabaja con menores la de menores nos metió una muela ahí a mí a mi señora y a mi hija nos dio una muela que mira que no estén hablando mucho por las redes sociales que por aquí que por allá pero el problema es hermanito que yo sé jugar ajedrez que sé pensar un poquito no soy un mártel pero sé jugar un poquito me dio bastante muela digo bueno vamos a ver en qué terminamos nos llevó para atrás para una oficina donde trabaja la jefa de ahí de ahí pienso yo que la jefa de ahí de fiscalía provincial ahí mientras que la la jefa de ahí de fiscalía provincial estaba conversando con nosotros que no estaba de acuerdo con que no era como lo que nosotros decíamos bueno 20 cosas la de menore estaba haciendo un documento cuando ella terminó el documento y querían finalizar el detalle de las cosas en el documento sobre el documento puso 5x tres para nosotros queda mi señora mi hija y yo una para la jefa que firmara y la firma de ella me extiende el papel para que yo firme digo primero le voy a leer el papel para ver si le puedo firmar el papel regresa el papel para atrás y no me dejó firmar no me dejó leer el papel digo bueno dámelo para que lo lea mi hija tampoco ella lo que quería era la firma y entonces que ocultaba ella ahí vamos a dejarlo en supenso ya ve que hay corrupción no hace falta ir a la luna imagínense que era nada más que firma y vete nosotros estamos de acuerdo con todo lo que ella puso no podíamos leer el papel aquí estoy está mi hija está mi señora por si acaso después ustedes quieren verificar eso a ver con qué cara a ver si ella le dice a usted que no y esto se lo estoy diciendo porque todo se ha quedado tranquilo es posible que hayan mandado ese documento para allá con firma que no sea de nosotros que hayan falsificado la firma entonces ahí le voy a concluir y le voy a hablar la otra ahí en el partido provincial de Santiago de Cuba yo hice una colita no en el partido provincial ahí baja una calle que baja como el que va para la CIA o para Semante ahí a un lateral ahí hay una casa donde toman declaraciones y quejas que uno pone el día antes del juicio yo fui ahí a poner una queja porque le estoy diciendo que estoy pataleando hace rato yo no duermo a veces son las 4 las 5 las 6 de la mañana y cuando yo quiero dormir es que me tengo que tomar al prasolam porque estoy cansado de tomar al prasolam para poder dormir yo y mi señora hermanito la corrupción que ustedes tienen aquí que no les digo que ustedes tienen vamos a a sacarlo a ustedes del potaje la corrupción que hay en este país vaya cambiándote la palabra no quiero ofenderte en nada cambiándote la palabra la corrupción que hay en este país esto si te lo digo firmemente que por culpa del gobierno no sabes por qué porque aquí todo el mundo a donde está hasta el ladrón el carterista el estafador el que asalta hasta con cuchillo cuando salen para la calle ustedes dicen que van a luchar y cada cual con su tipo de lucha el asesino asesinar para asaltar a una gente con un bolso ahí me mataron por allá por Santiago un amigo mío que le dicen niño que andaba en una carretilla lo cogieron y le dijeron niño me hace falta que me haga una carrera vamos a buscar unos machos por tal lugar cogieron al hombre lo apuñalaron lo mataron y era para coger el caballo de la carne donde vamos a parar hermano entonces la justicia aquí ustedes habrán puesto pena de muerte cadena perpetua hermano esto tiene que ser ejemplarizante vamos a buscar el motivo porque mató mató pena de muerte papa no hace falta hacer tanto juicio usted sabe por qué se lo digo así concretamente porque si fuera el hijo de usted o de cualquier dirigente grande que hay allá arriba en la Habana a la gente la desaparecen porque a que le duele le duele ya van dos que me han asesinado y hace falta que usted baje aquí al cobre alguien que venga a investigar y que vea las condiciones en las que estaban criados esos muchachos que no eran delincuentes 15 años muchachito niño que le faltaba poco para salir de ahí de la de la secundaria y me lo mataron me dejó me dejaron sin varón otra vez el principal el que formó la horqueta y otro más pero el principal está suelto y quiero decirle que todo hicieron y nada más que tienen a uno el principal está trabajando y en carretilla para donde quiera y van a dejar al caso en funes 13 añitos para uno que dio una apuñada ese dio dos porque le dio al amigo de él quiero decirle que se reunieron por allá arriba de un corredor el muchacho que que oyó la conversación el pobre no quiere servir de testigo porque no quiere verse enredado en problema porque si la ley aquí fueran rectas cualquiera servía de testigo pero imagínese usted para que la cojan entonces con él nadie quiere ser testigo pero aquí tengo testigos que bastante me quitaron y antes de que sucedieran los problemas hay testigos y hubo advertencia y todo por aquí no vaya a haber problema y si ustedes vienen aquí a hacer una investigación se les contará todo completo hermano yo no quisiera faltarle el respeto pero quisiera preguntarle ahora en estos momentos si hay que buscar a Bukele al presidente del Salvador o al presidente de México a Orador hace falta hacer algo por este pueblo hermano que la dirección la dirección hermano es una marca que se balancea para cualquier parte y hace falta que se ponga recta que se ponga recta porque lo que hay aquí los humildes y las personas más pobres son los que están sufriendo la persona decente la poca persona decente que queda mira cuántas personas han tenido que vender a su casa para emigrar por tal de no llegar a corromperse ni asaltar a una gente con un bolso y a salir a luchar en la forma que muchos delincuentes salen a luchar a la calle dentro de eso delincuente quiero decirle que en muchos organismos hay bastante mafia y no sé si recuerdo si le terminé de decirle a usted lo del partido provincial estoy tan loco que no duermo allí en el partido provincial el día antes di hasta mi número de teléfono para poner una queja allí y mirando del tema que era allí se quedaron con el número de teléfono mío que se lo di y esta es la fecha que nunca me han llamado así que de qué partido provincial estamos hablando aquí no le interesa a nadie el problema de nadie aquí esto está sálvese el que pueda sálvese el que pueda y ustedes saben quiénes son los que más pueden y quiero decirle que le estoy hablando en el mejor sentido de la palabra no le estoy faltando ni le quiero faltarle el respeto hace falta que la investigación la hagan aquí en el cobre y no la gente de Santiago ni a operaciones ni a ciudadanía a operaciones lo fui a denunciar allí en ciudadanía allí en ciudadanía nos dijeron a nosotros que se lo hiciéramos por escrito se lo hicimos por escrito y después que pasó 15 días casi un mes nos dijeron que no procedía entonces me determiné a ir a fiscalía militar a denunciar a operaciones y a ciudadanía y nos dijeron a nosotros allí también que no procedía entonces hermanito yo le voy a preguntar a usted que es lo que procede aquí esto se va a quedar así hermano le voy a decir que es lo que estará pensando el mundo la opinión mundial le voy a decir sin quererlo ofender como dijo Mario Moreno alia Cantinfla se puede vivir sin prestigio pero no de prestigiado dijo José Martí que no lo veo en ningún libro que cuando un pueblo emigre en masa es porque hay problemas en el gobierno pónganse a pensar qué es lo mejor que se puede hacer para arreglar este país qué podemos hacer para arreglar este país las personas antes eran humildes honradas decentes pero hoy estamos llenos de mafiosos y delincuentes aquí los vecinos donde yo vivo en mi casa se estaba antes buscando una gallina que no se veía en el patio y el vecino decía fulano que tú estás buscando no estoy buscando una gallina que hace unos días que no la veo mire la gallina está aquí está hecha aquí en la casa cuando ella saque déjela ahí se la mandamos para allá con los pollitos no hay problema vecino y ahora no hermano ahora vienen a buscar la gallina el chivo el macho y los caballos adentro de la casa y el que salga lo matan y si el que está adentro durmiendo sale y mata a ese se lo llevó a preso hermano hace falta obrador pidan la idea si es que no la tienen no quieren trabajar el gobierno aquí no quiere trabajar vengan aquí vengan aquí pregunten porque es el principal asesino del hijo mío con 15 años que estaba con un tablet sentado en esa sala de video porque vinieron a matarlo que fue lo que hizo yo estoy en shock y parte del pueblo también por no decirte el pueblo completo aquí vive en la familia la familia deben de haberle llamado la atención porque saben la calidad de niño que era muchísimo no están de acuerdo y ahora más le digo para que vean que hay sobornos la supuesta abuela del principal que no es su abuela legítima dijo ella que su nieto eso fue tres o cuatro meses antes de que celebraban el juicio de que su nieto no iba a juicio como así sucedió sabemos que fue con brujo que fue con espiritista pero eso no fue la obra del brujo ni la de la espiritista tampoco esa fue la obra de un buen soborno grande que se ha pagado uno de ellos que acusé también que fue el que provocó el primer problema ya ese se fue para Estados Unidos que la persona cuando están bajo de una investigación o hay juicio por delante esa persona no puede salir del país entonces hermanito si esto no se resuelve si este problema no se resuelve ya esto está para allá arriba para el supremo un juicio un solo preso que han querido echarle la culpa aquel muchacho que te dije que estaba haciendo la que estaba oyendo la conversación aquella por allá en un corredor a eso que bajaron con el que formó la orqueta le ofrecieron casa y dinero la envidia es grande hermano el problema es que el hijo mío tenía un elenco de muchachos de niñas es la enfermedad más grande que hay es la envidia porque por lo único por lo único que puedan hacer lo que hicieron hace falta que van de la investigación aquí nos manden más fiscalía nos manden más fiscalía esa gente están trabajando a su deseo papá usted hágase una idea yo le estoy diciendo que hay sobornos que hay corrupción ¿eh? a quien usted le va a cobrar si usted fuera a cobrar un soborno ¿a quién se lo iba a cobrar? al perjudicado o al que cometió el delito el que está embarcado fue el que cometió el delito a ese 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 que va a salir bien ese es el que va a salir al bien al que pueden sacarle un buen vite entonces luego le haré otra directa creo que analice el caso este porque es público que no se vaya a tomar represalia conmigo el dolor lo llevo yo aquí en mi corazón hay que sentirse hay que sentir la pérdida que siente el vecino pero ustedes ni el vecino la va a sentir como lo estoy sintiendo yo me le pido de usted como le digo con el mejor con el mejor sentido de la palabra y esperando que usted mande aquí aquí al cobre aquí al cobre aquí hay una presidenta frente a la casa de la presidenta esa fue donde me asesinaron a mi hijo si el caso ya le digo que si fuera de ustedes esto hubiese estado esto hubiese estado resuelto hace rato como lo dije allí en el juicio allí en pleno juicio le digo disculpándome lo aquí presente le voy a decir que el principal el que formó la orqueta para el asesinato de mi hijo tiene más grado y era más general que general Ochoa que no pudo evadir su juicio quien es este para que él puede evadir su juicio y cuánto se pagó y quién lo cobró investiguenlo investiguenlo papá que yo no duermo qué dirá la opinión pública la opinión la opinión mundial señores trabajen en todo pasen buena noche